Ay, tengo hambre. Oye, mírame. Ay, sí, como siempre. Tojan unos tacos. ¿O hamburguesas? Puede ser. Él en su mundo no me dice absolutamente nada. Oye, mi amor, ¿ya comiste? Oye, ¿estás bien? Lo que sea está bien. Es que no me quiero parar. Ay, sí, claro. Claro que se preocupa por mí, ¿verdad? Uy, sí, un hombre súper protector. Pero que bueno estuvo el partido ayer. Ay, ¿cómo es posible que pueda estar con una persona así que ni siquiera se interesa saber si ya comí o no comí? Hola, ¿qué tal? Parejitas de La Creación, bienvenidos a este nuevo video. ¡Holi, chicos! ¿Cómo están? El día de hoy estaremos hablando de la caja de la nada. ¿Qué es la caja de la nada? Nosotras las mujeres no podemos entender qué es la caja de la nada porque nuestro cerebrito ya estamos procesando muchísima información todo el tiempo. Acabamos de inventar la caja de la nada. Desgraciadamente, el hecho de que nuestro cerebro esté procesando tanta información, no comprendemos qué pasa en el cerebro de Alcámbica que los hombres. Y es justamente lo que te vamos a explicar. Un día estás pensando una cosa, otro día estás pensando otra cosa y otro día, pues nada, no piensas nada. Y ya, no hay más explicación. O sea, es que es el punto y es el problema, que no hay explicación alguna de qué caramás estamos revisando porque no hay nada. Es como si yo me pusiera a pensar en un cuarto en blanco y no, o sea, no es posible. No puedo. Y vamos a poner un ejemplo, muy fácil. Vamos en el carro y vamos a comer. Ya sé a dónde vamos, ya vamos a su misión y entonces pues yo voy concentrado en dos cosas. Una, manejar y dos, llegar a mi objetivo que es comer. Y ya. ¿No hay más que pensar? Sí, claro, y pues mientras yo estoy pensando, ¿no? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me está diciendo nada? O sea, ¿qué es lo que le está pasando en la cabeza? ¿Está enojado conmigo? ¿No está enojado conmigo? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? O sea, literalmente está callado. Callado. O sea, sí. Enoxi. ¿Te acuerdas de la comparativa que hicimos de las palabras de hombres y mujeres? ¿No? Si no sabes de qué estamos hablando, te acuerdas de la comunicación. Y ahí hablamos un poquito más de esta parte. Yo sigo sin creerlo, o sea. O sea, estoy haciendo este video y aún no termino de analizar el que es la nada. Nada. O sea, todo hombre que esté viendo este video va a entender. Cuando una mujer le pregunta, ¿qué estás haciendo? Nada. Pues nada es nada. ¿En qué estás pensando? De nada. Y ya. Simplemente tenemos la habilidad super poderosa. De desconectarnos de la vida y no pensar en nada. ¿Qué más quieren? Es que ese es el problema, justamente. O sea, mientras ustedes dicen nada es nada. Así, oh. Es que esa es la diferencia porque las mujeres usan el nada. Mi amor, ¿estás enojada? No. ¿Qué tienes? Nada. ¿Segura? Sí. Pues ya deberías de saberlo. Y si no sabes, es peor. O sea, justamente es el problema. Que el hecho de que te digan nada, o sea, mujeres, o sea, que no te digan nada porque lo sé, lo sé. Sé que esto es muy complicado y muy complejo de entender. Pero cuando nosotros decimos nada, o sea, está sucediendo un montón de sentimientos y un montón de ideas y un montón de cosas en nuestra cabeza. Y cuando nos preguntan, ¿qué tienes? Nada. O sea, es como, pregúntame más, sácame más información para que sepas qué es lo que carajos estoy teniendo. Y ellos, no. O sea, es horrible. O sea, me imagino así como dos cabezas, las mujeres, con un volcán al punto de acero, y la de los hombres es un... Sí, o sea... En fase terminal. Nada es nada, ¿ya? Entonces, pues ya, nada más, queríamos aclarar que es la nada. Así que hombres, defiendan la nada. No pasa nada. Y mujeres, en realidad, es raro el hombre, es muy raro el hombre, que si tiene algo y dice nada. En general, el hombre dice, pues estoy enojado, ya. A lo mejor no te dice por qué, pero te dice que está enojado. O... No sé. Pero si te dice nada, la mayoría de las veces es nada. Hola, es... O sea, hablaremos de las esencias más adelante. Porque muchos hombres están colocados en la parte femenina, y muchas mujeres en la parte masculina. Por eso ya sabes, nos estaremos platicando más adelante. O... Ya dices, ooooh, las cosas. Pero, o sea, sí es bien... Pero en general, en general, en general. Cuando un hombre dice nada, en general. O sea, ven, me estás cortando todo. Nada. Porque ella no tiene nada. O sea, ¿cómo? Es horrible. O sea, no hay más que decir, pues que es horrible. Mujeres, entiendo. Entiendo por lo que me estás pasando. O sea, es que, o sea, es como dice, mi amor, o sea, los hombres son libres y sin narices, o sea, no hay nada más, tienen que pensar más que en lo que van. Ya. Los hombres trabajamos sobre misión. Misión, comer. Comer. Misión. ¿Y ya? Nada más. Listo. Ya. ¿Eso sí? ¿Ya? ¿No? Pues nada más que decir. Muy bien, no olvides suscribirte al canal, déjanos tus comentarios, temas, dudas que quieras que sigamos respondiendo. Y dale manita arriba al video, ve todos los demás videos. Y no lo dejes en nada, por favor. Sí, no. Ya, corre. Ya. Salud. Nos vemos. Bye. 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 Bye.